Y esto que estamos hablando yo siento que le va a servir a mucha gente que quiere hacer contenido, ¿no? Este, que puede empezar desde teléfono como lo estamos haciendo nosotros, este, y realmente irse mejorando. Yogi, Yogi realmente ya nada más está esperando que le pague YouTube para comprarse su iPhone. Hoy le pagó, de hecho. Y hoy se va a comprar un iPhone. Ok. Obviamente duras penas porque no es fácil, este, pero, o sea, el chiste es invertir porque es tú, Harley, y estás invirtiendo. O, o, nosotros lo hacemos para entretener, fíjate, esto está muy curioso, nosotros empezamos la página, nuestro inicio fue en la pandemia, a orilla de que nos quedamos sin trabajo. Y cuando hice la página, porque yo soy el creador de la página de Face, yo hice la página nomás para, nomás. De cotorreo, de diversión. Ay, parece que vi en una entrevista tuya donde dijiste que había otra y que se robaba los memes, ¿no? Que te robaba los memes que tú subías a la página de la granja. O era al revés, tú te lo robabas. No, no. Es que así fue. A ver, vamos a, para la gente que tenga curiosidad de cómo inició la granja. Mira, nosotros empezamos a raíz de la pandemia. Yo creé la página. Yo recién, apenas iba a nacer mi bebé. Y yo, pues, ¿cómo le hacía? No tenía champa. Y luego estaba ganando 500 a la semana, no de cuenta. O sea, con un jale. O muchas veces ni un jale. O sea, no sé cómo Dios me ayudaba, porque Dios es el único que me ayudó y no nos dejás sin comer ni nada. Entonces, yo no me explicaba qué hacer. Y yo ya debía tener una página anteriormente de la granja, que la subía hasta 300 mil seguidores en corte de Facebook. Yo no sabía qué Facebook te pagaba. Entonces, esa página, yo la vendí en la pandemia a 5 mil pesos. Y lo digo así abiertamente porque muchos la venden muy caras. Entonces, esa página tenía videos de 60 millones, 70 millones. Y la vendí, hice la página de la granja. Porque yo en mi Facebook personal, yo hacía memes de mi colonia. Y vi que lo compartían mucho. Y luego una página que se llamaba Hecho en la Granja, me lo robaba. Con el Choco. Sí. Ah, Choco. La Granja Sanitaria. ¡Pah! Y luego empiezo y empiezo y empiezo y empiezo a hacer memes. Puro local. Puro meme local. Pero mis memes estaban arriba de 500, 600, 700 likes. Y decía, ¡ay! Lo subí en corto. Empezaba a hacer memes míos. A mí siempre me ha gustado hacer memes personales. O sea, nunca me ha gustado robarme de... Vaya, de otras páginas. Entonces, empecé a hacer... Y luego empecé a hacer un contenido. Empecé a hacer videos. Yo solo. Yo editando yo solo. En Hecho. Yo empezando en todo eso. Y luego empecé a hacer más videos. Y luego ya mi papá me decía, ¡méteme, méteme! Y ya lo metí porque yo sabía que iba a hacer mucha ayuda a mi papá. Porque es productor, es camarógrafo y así. Y luego ya metí a pochis. Y luego metimos... Pero los primeros videos, que el primer contenido, ya después saliéndote de los memes, ¿cuál fue? ¿Salías tú hablando a la cámara? ¿O decías cosas de... De tercera persona. ¿O loquendo? O sea, tú ponías la cámara y grababas lo que veías. Mi primer video fueron cinco cosas que hacer si visitas la granja sanitaria. Y la hice nomás. ¿Te ves la frutería? ¿Los tacos nada más? ¡No! Fueras cosas bien mensas. Ah, era curón. Pues algo así. Ok. Número uno. Si vas a la granja, puedes visitar la colonia que tiene muchos tacos y bla, bla. Número dos. Puedes visitar la frutería 24 horas. Empezaba como que normalito. Y luego, número tres. Cuando llueva, puedes visitar el río rápido que se hace. Se lleva camionetas y que no sé qué. Número cuatro. Puedes visitar... O sea, puras cosas muy absurdas. Ok. Que se podían hacer en la granja. Tú ya metiéndote el humor que tú ya venías cargando desde siempre. Exacto. Sí. Y tuvo muchas compartidas. Y ese video tiene ahorita como tres mil reacciones. Algo así. O sea, y buenas compartidas. Y luego ya hice otro. Y otro. Y yo dije... Ay, pero... Pero ahora qué hago. Y ya invité a mi papá. Y luego... ¿Te acuerdas cuando se estrenó la película de Ya no estoy aquí? Bueno, ahí fue nuestro despunte local. Fue nuestro despunte en cuestión de que yo le dije, vamos a hacer esto. Y le pedí paro a Pochis. Pochis se incluyó ahí. Se incluyó Choco. Se incluyó Yogi. Y se incluyó un camarada que se llama Chumpitas. Y yo. Éramos cinco. Y empezamos a hacer ese. Pegó. Y estos vatos nos separamos. Nomás nos quedamos yo, Pepito y Yogi. Y otro que se llama Tavo. Y haz de cuenta que fue cuando Choco empezó a hacer también su página y todo eso. Y luego ya Pochis vino. Regresó. No me acuerdo por qué se fue Pochis y regresó. Y luego ya empezamos a hacer. Y de repente de la nada, carnal, inconscientemente hicimos lo que muchos nos dicen que nadie había hecho. Hacer vlog en los barrios.